Con cariño por ustedes Ya no hay reconciliación, no hay espanto y aparte Para siempre se marchó y no cumplió su parité Sí, me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Y qué le voy a hacer si no quiere volver? Y ya se fue a la basura nuestras travesuras Las historias de amor que en el pasado quedó ¿Y ahora cómo le hago yo? Si mis planes a su lado son mejores Y en la noche la sueño Y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin alas, luego me soltó Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celosa Un sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Me dejó el corazón Pero partido en dos Por eso se la llevó 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 Y todavía no entiendo Y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin alas, luego me soltó Yo me veía con ella Yo me veía con ella Para mí era una estrella Y la presumí tanto, se puso celosa Un sol me la quitó Me gustaba mi sonrisa Por eso se la llevó Me dejó el corazón Pero partido en dos Pero partido en dos Y yo Hoy sigo mi camino Ya no está conmigo Porque le valió Ya de plano se acabó Se fue sin decir adiós Se acabó 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 Gracias por ver el video